Trajo algunas consecuencias, de ahí creo que empezó de alguna manera el deterioro de la relación ¿Descanso? ¿En quién sabe cuántos años? Ya cállate, ya, ya, ya ¿Qué? Pues es que ¿por qué se afiona acá a mí? No, pero pobrecita, no, que se quede aquí sola, pues... ¿Y yo? ¿Yo? ¿Por qué? No te divorciaste, pero aquí te lo podemos decir en Chisme No Like, de separarse Vuelven nuevamente los rumores de una posible separación entre Eugenio Derbez y su esposa Alessandra La información la dieron a conocer en Chisme No Like, donde mencionó que los esposos, pues, hasta los momentos No están hablando de un divorcio, sino de separarse por un tiempito Saben que cuando un matrimonio, pues, está pasando por un inconveniente, muchos recurren a separarse Sin embargo, el matrimonio, pues, quiere distanciarse para ver qué tal les va si ven que se hacen falta O si de una vez deciden separarse y divorciarse por completo Para que puedan evaluar desde lejos esta relación Otra de las conductoras en Chisme No Like afirmó que si ellos fueron capaces de tomar esta decisión La verdad fueron muy sabios y eso había que aplaudirlo porque no se fueron a la primera al divorcio Sino que pensaron en buscar otra posibilidad para ver si ese matrimonio se salva Si ellos tomaran una decisión como esta, pues, hasta, la verdad de una cosa, hasta se aplaudiría en lugar Creen que este proceso, aunque todos los matrimonios pasan por ellos Sería lamentable que al final decidan separarse porque ellos eran uno de los matrimonios más estables en el medio Y que todo lo que han venido mostrando es muy lindo ya que ellos han dado a conocer muchos momentos juntos Esta pareja junta ha llevado una muy bonita relación Y recordemos que Moni Vidente salió y dijo que ellos se iban a separar Sin embargo, a la misma Alessandra le respondió y expresó que esta mujer hablaba como que de más Y ya ha dicho cosas que no se han llegado a cumplir, por lo menos en su caso ¡Ay! Moni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas Que de Eugenio y Alessandra han dicho muchísimas cosas en los medios Pero que ellos no se la pasaban viendo y escuchando cuánta cosa dicen Porque si no hay, sí que va a ser peor Ellos son antiparabólicos a lo que digan Todo eso que dicen allá afuera no existe La realidad es la que vivimos nosotros día a día Y les hizo un llamado a las personas para que no hicieran caso en lo que se comentan en los medios sobre ellos Que la verdad del asunto, solo Alessandra y Eugenio la conocen porque son los que viven juntos Y muchas de las cosas ni siquiera me entero Porque no estamos todo el día a ver qué dijeron, jamás Entonces vemos como por una parte sale un rumor donde afirman que la familia Derbez Está a punto de separarse Y por otra parte Alessandra afirma que no le deben hacer caso a estas informaciones que sacan los medios Y según lo que dijeron en Chismano Like Fueron personas allegadas a la pareja Las que dieron esta información de que ellos posiblemente se separen por un tiempo Y esa decisión se debe a que constantemente ellos viven entre diferencias por lo que quieren tomarse un descanso y un respiro Por supuesto que ninguno de los dos hasta los momentos han salido a confirmar estos rumores o a decir que es todo lo contrario Hay que esperar en los próximos días para ver qué surge sobre esta familia Si te gustó el video déjanos un like y suscríbete al canal No te olvides de pasar por este enlace para que continúes viendo más de nuestros videos Esto ha sido todo por el día de hoy Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final Nos vemos en un próximo video